¿Pas cuando trae un fake account? Vuelta amor Mi vida te fue por asunto Chisera boboca y punto Si boquepa mi nora bajabo Y le acabo mané un zapato ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere gente ti? 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 Nadia mami de bitch Y no pasó mitad un snit Mi tapio con un wiche Cabacupo la gabo na nack Ta quem ahí va a mí mi casa Y digo mi tacana kutata Conjenta80 a mi trastra Porta ¿Vo qué tal un poco más? Mi vida te fue por asunto Chisera boboca y punto Si boquepa mi nora bajabo Y le acabo mané un zapato Mi vida te fue por asunto Chisera boboca y punto Chisera boboca y punto Y le acabo manejar un zapato ¿Quién? ¿Quién es Forgive optim? ¿Quién es Theme? ¿Quién es Depot? ¿Quién es aquest Canal��� más? Quis impulsar un botón de la precatura Amando кровi,ligtuberte Su un botón de relajamento Me gusta y me gusta Heartbeat Me dice que lo It interpersonal Mi vida esta fue por asunto, si cerrabo boca y punto Si boqueta mi nora bajabo y la acabo mané un zapato Mi vida esta fue por asunto, si cerrabo boca y punto Si boqueta mi nora bajabo y la acabo mané un zapato Tabo meza busca playfit, tabo meza un gamacho Va y cuida bocasa, pavo no haña más cacho Va cuenta que borredo en mi hojo para quieto Mi no que cava cubo Mi vida esta fue por asunto, si cerrabo boca y punto Si boqueta mi nora bajabo y la acabo mané un zapato Un zapato, mi vida esta fuego asunto, si cerrabo boca y punto, si boquepa me llora bajabo, y la acabo mané un zapato, ni un gente a mandabo, inca boca de mi vida, va a buscar bada bada, y a wopo zanca pica, ni un gente a mandabo, inca boca de mi vida, va a buscar bada bada, y a wopo zanca pica. dok, 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 dok..., dok, 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 dok.. Y a wopo zanca pica ch cares l launched